Oye, dime si piensas, si me adicto mi mujer Pelo corto, un grado ría, un grado con ti Oye, tú me hablas, me hablas de sexo De amor, pero yo no quiero saber dónde Oye, tú me hablas de sexo 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 Ich hinfalls vor Tetzelschau. Oye, dame, si tú sabes dónde está mi mujer, 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 dónde está mi mujer. Gracias por ver el video.